hola amigas de youtube cómo están bienvenidas a mi canal su canal y pues en esta ocasión les traigo unos riquísimos chilaquiles rojos y estos son los ingredientes que voy a necesitar puede necesitar crema para acompañar tortillas estoy utilizando 12 tortillas estoy utilizando miren 6 huevos 5 chiles secos o chile de árbol como ustedes lo conozcan un ajo también estoy utilizando 4 jitomates roma un pedazo de cebolla un chile guajillo pechugas de pollo esto es opcional las voy a deshebrar también estoy utilizando aceite de aguacate y pues una vez después de haberles dicho cuáles son los ingredientes que voy a utilizar espero que sigan viendo el vídeo ya saben su amiga carmen que los quiere un montón bueno pues comenzamos voy a agregar miren aquí tengo yo ya tengo el agua hirviendo y voy a agregar 4 jitomates bueno y en lo que los jitomates se siguen cociendo voy a poner un poquito de aceite y una vez que ya agregue el aceite ahora lo que voy a hacer voy a poner a dorar estos chiles secos o chile de árbol como ustedes lo conozcan los voy a dorar a fuego muy lento porque no quiero que se me vayan a quemar también voy a agregar el ajo una vez que los chiles ya estuvieron también los voy a agregar aquí a la cabeza a los mismos jitomates donde se están cociendo el ajo lo que voy a hacer voy a reservar el ajo y voy a agregar aquí mismo en la cazuela voy a agregar más o menos como una cucharada de aceite y en lo que el aceite se calienta miren voy a cortar las tortillas así también voy a cortar los huevos voy a agregar un poquito así como de consomé más o menos como media cucharadita y voy a revolver todo muy bien y una vez que ya revolvimos los huevos vamos a reservar y lo voy a poner a un lado ahora lo que estoy haciendo estoy deshebrando las pechugas de pollo y una vez que ya termine voy a reservar aquí tengo el vaso de la licuadora estoy agregando miren el chile guajillo que ya lo tengo muy remojado y muy limpio el ajo la cebolla y también los jitomates muy bien cocidos y voy a agregarlos al vaso y también estoy agregando los chiles de árbol una vez que ven que ya agregué todos los ingredientes ahora voy a agregar un poco de caldo y este caldo es donde se coció las pechugas de pollo con cebolla ajo y epazote y 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 bueno ahora lo que voy a hacer miren voy a agregar las tortillas aquí en el aceite y vamos a revolver muy bien miren así hasta que se doren la tortilla si ustedes quieren pueden poner bastante aceite yo la verdad no prefiero no poner tanto aceite porque entre más aceite pongamos más absorbe la tortilla el aceite entonces es mejor poner así nomas dos cucharadas pero como ustedes gusten y tardan un poquito pero si se van a dorar las tortillas lo que me gusta es que las puedo remover y las puedo usar así miren y esto es lo que voy a hacer más o menos a dejar como por unos 7 8 minutos hasta que la tortillita ya esté casi dorada miren y una vez que ya la tortilla ya está así como tiesita que ya está doradita a su gusto después como de 10 minutos ahora si miren es tiempo de agregar el huevo y y una vez que vimos que el huevo ya está bien cocido y agarrado con la tortilla ahora si miren vamos a agregar tres partes de la salsa que hicimos pasando por un colador y vamos a revolver muy pero muy bien a que toda la salsita esté integrada con con el huevo y la tortilla y dejamos ahí por unos 5 minutos bueno y después de 10 minutos miren ahora sí que ya está la salsa más sequecita ahora sí vamos a servir y ahora sí miren una vez que ya terminamos de servir ahora sí los ponemos aquí esto es al gusto le vamos a poner un poquito de pollo deshebrado miren un poquito de crema y de la misma salsa que le pusimos al huevo y a los chilaquiles miren vamos a ponerle aquí encima una huevita para que el pollo no sepa muy seco bueno y una vez que vieron que ya agregué la crema el pollo y la salsa voy a poner aquí como decoración una ramita de brócoli y pues así fue como quedaron estos riquísimos chilaquiles muy al estilo Michoacán o al estilo mío de Carmen Ochoa allá así le ponemos huevo a los chilaquiles no sé si ustedes también así los conozcan yo sé que algunas partes no les ponen huevo porque somos de cada estado los preparan diferentes así que ustedes platiquenme aquí en los comentarios abajito platiquenme cómo es que ustedes preparan sus chilaquiles verdad y en esta ocasión no los voy a probar porque también voy a hacer chilaquiles verdes y también voy a tener que probarlos y pues es como mucho comer verdad y pues nada gracias por ver los videos no nomás este todos mis videos recetas que ustedes miran gracias si no está suscrita mira aquí por favor en las letras rojas que dice suscribe suscribirte por favor ahí da click y también da click en la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba vídeo ok pues nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón chau